¡Hola unicornios! ¿Cómo están? Y hoy estoy muy emocionada porque ya vinieron los nuevos zapatos de Butterfly. ¿Quieren verlos? Ok, acá los voy a mostrar. Aquí están los Flutters in Butterfly Hills. Ya los conseguí y se los voy a mostrar. Son muy altos. Esto me recuerda a uno de los zapatos que yo creo que ya he usado. Bueno, y también pusieron unas mangas que solo consiguen en el mar que ya se los vean. Van a la casa donde están las ventanas sonoradas y por el mar, digo, van a ver como rocas, muchas rocas por acá. Y probablemente van a estar como escondidos acá y van a ver un chest. Y sí, vamos a ver como se ve el outfit, como me veo con todo el set. Y yo no conseguí esto, pero si lo conseguí en un trade, por eso ahora mi inventario está muy pequeño. Vamos a ver como se ve el outfit, 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 como se ve el outfit. Vamos a ver como se ve el outfit. Ay, qué lindo. Miren. Es hermosa está la tienda. Es hermosa está la tienda. Es hermosa está la tienda. Ay, qué lindo es esto. Amé este outfit. Es uno de los más lindos. Pero... No sé. Sí. Vamos. No sé si esto va a estar después de off sale o on sale. Ok, también no sé por eso. Y me encantó esto. Literalmente es súper cute. Y... Yo recomiendo comprarlo mucho. Pero lo que no me gustó tanto es que te hace como un gigante. No, un gigante, un gigante de verdad. Acá. Miren esta niña. Miren los otros. Un niño. A uno de los niños. Que son gigantes. Había puesto... Era más grande que él. Son muy lindos. Recomiendo demasiado comprarlos. Miren qué lindos. De atuque. Siguiendo. Si está todos mezclados. Para que lo vean mejor. Qué hermosis... Amén. Me lo siento si este video... va a ser muy corto pero... usualmente les quería mostrar este por igual. No puedo. Espero que les guste mucho este video Denle like, suscríbanse y toquen la campanita Para que nunca se pierdan un video Los quiero mucho, bye